Ahora vamos a pasar a Santiago, donde no es una percepción lo que está sucediendo. La Policía Nacional investiga el caso del asalto en Santiago que involucra a la exgobernadora Rosita Fadul, quien según testimonios fue atracada por dos desconocidos. Uno de los delincuentes penetró a la galería de la vivienda, donde intentó arrancarle una cadena, cargando solo con la medalla, según informaciones. Tras conocer el derecho, los jovencitos de unos 19 años huyeron en una motocicleta. Veamos las informaciones. Aprovechó que la trabajadora de la casa había dejado la puerta de hierro abierta y penetró un elemento a la vivienda, a la sala, y le despojó de la medalla de su cadena. Estamos trabajando en eso para identificarlo y apresarlo a la acción de la justicia. La policía está haciendo su trabajo normal. Entonces cuando lo presan, lo llevan allá y lo sueltan. Entonces, ¿qué tal la policía? No, los pobres hacen todo su trabajo bien. ¿Lo que hay que hacer? Para instilar el pecuoso. Es terrible aquí. Ella venía de la universidad en la noche como a las 10. Y le pusieron una pistola en la cabeza y le llevaron con todos los documentos a embromar, a sacar todo nuevo.